A mí me condenan solamente por el hecho de estar el cuerpo en el terreno de mi casa. Por ser exactamente lo que vos dijiste, un morochito, por no usar otra palabra más agresiva, ¿no? Y las otras personas, por ser de cutis blancos, de ojos claros, no vamos a condenar. Pero sí, realmente, si la justicia hubiese investigado realmente la profundidad, hacer una profundidad de lo que fue una investigación del caso, y te puedo asegurar de que no estaría yo solamente acá. No es momento ni ya no tiene sentido decir la verdad, ¿no? Ya estoy detenido yo y ya prácticamente he cumplido la mitad de la pena, así que ya no tiene sentido. No hay problema de que no hay problema y no tiene sentido. No, pero si no, claro, yo como nada, si no, boludo. No, no, pero si no, por ahí, por ahí está el que nos dañe. Bueno, pero acá se está alrededor del campo, se tiene que seguir hablando abajo. Pero bien. Pero yo que estamos bajos de tiempo. No, 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 pero todo arrebatado no, creo, la cosa si no. No, yo me voy a salir a hacer pelotudo Y luego me vamos a rechar luego mañana, voy a salir con la gente y todo ¿Cómo quedaste el tema? A ver, cuando me vino a tener todo el rey Y bueno, ¿cómo hace todo el rey luego acá? Ajá, y visto, nos hemos dominado acá, y el auto está en las puertas de casa No, si nada, 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 se puede de la otra manera, viste Bueno, ¿qué pasa con el santuario? Pero es como así, de una joda, boludo, así Bueno, después, después dejamos un marido Bueno, te llamo yo, seguro por ahí Bueno, se van a las 12, viste, vamos ¿Quién mata a Koltunov, Claudio? Te voy a reiterar, Mauricio, no tiene sentido que lo diga ya Este, no le interesó a la justicia y mucho menos le va a interesar ahora Cuando pedías, traeme la morocha, ¿qué era la morocha? Sí, en ese momento era la morocha, era la nueve que yo pedía ¿Cuál era la intención, Claudio? Asaltarlo a Koltunov, que eso terminara únicamente en un asalto Y se fue de madre, se fue de las manos Sí, la intención fue asaltarlo, nada más Este, por una información maldada, nada más Fue asaltarlo, quedarse con la plata y ya está Pero a Segura se le fue la mano Lo torturó demasiado y Y bueno, y terminó ¿Con la cadena? Sí, este, y después terminó quitándole la vida Me tuve que hacer cargo del muerto Lo tuve que enterrar, hacer algo Pero me quedé con el auto, con el muerto, todo ahí Segura se fue a la casa con el otro muchacho González de apellido Que fueron imputados, después puestos en libertad por la justicia Este, pero el autor material del hecho fue Segura, no fui yo Si bien fui parte del hecho, pero no fui el autor material Si había que dictar una condena, no era solamente para Claudio Lencina También para Segura, también había que dictarla Más allá de que tenga antecedentes o no, no dejó de ser un delito Pero me callé la boca, estoy acá y ya está Gracias por ver el video